Doña Noemí regresó a su vivienda feliz tras recibir un paquete de 25 libras de frijol mejorado para cultivar sus tierras en el municipio de Jiquilisco. En comparación a procesos de entregas anteriores, en esta ocasión manifestó que fue ágil. Está bien, está bastante avanzado esto, porque vamos pasando rápido. Estos paquetes están siendo entregados en las instalaciones del ISTA en el municipio de Usulután. Forman parte de los beneficios que el gobierno otorga a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es para darle una mejor atención a lo que son los beneficiarios y que ellos se vayan satisfechos de lo que es la entrega de las semillas de frijol. ¿Cuáles han sido los requisitos para que esta persona tenga estas semillas? Los requisitos se encuentran en las páginas del gobierno, en la página oficial del Ministerio de Agronomía. Ahí tiene que ser mayor de 18 años, copia de Dubinit, ampliada 150. Entonces, y lo principal que el oficio tiene que ser agricultor, ganadero, ama de casa o oficio doméstico, jornalero también. En esta sede se beneficiará a 5.312 familias, pero también se han habilitado otras dos bodegas para distribuir los paquetes en todo el departamento. Una en Santiago de María y otra en Concepción Batres. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Arnoldo Andrade.